Este video ofrece sugerencias para una mejor fumigación de los cafetales, haciendo uso de equipos manuales de aspersión, y es la continuación de nuestro video sobre la aspersión lateral de plaguicidas. Muchos cultivos perebnes, incluyendo el café, varían en la forma en la que son cultivados y en el tamaño que alcanzan en su madurez. Estos cambios en la forma del cultivo, como también en la estructura interna de sus ramas y la densidad de su follaje, se convierten en un reto al querer que las gotas pulverizadas logren un adecuado cubrimiento de la vegetación a fumigar. Aquí, el follaje es denso y las hojas superpuestas no permiten una fácil penetración. Cada vez que necesite fumigar, deberá tener en cuenta la edad del cultivo, su tamaño o el índice del área foliar, y estar preparado para ajustar su método de aplicación, sus volúmenes caudales de agua y recalibrar su equipo de aplicación. Durante el proceso de calibración, habrá practicado con agua hasta obtener una distribución de gotas correcta. Con cultivos difíciles como el café, puede serle de ayuda el uso de papel hidrosensible para mostrarle más claramente dónde caen las gotas dentro del arbusto. Para hacerlo, pegue el papel hidrosensible en varios puntos dentro del docel, practique fumigando con agua, y después revise el papel para ver la distribución de las gotas que se muestran como marcas azules. Entonces, esto es demasiado, esto no es suficiente, esto es lo correcto. La práctica preferida sugiere que es mejor una aplicación hacia arriba para hacer que entren las gotas en este tipo de docel, pero se debe seguir la guía de los expertos locales. Tenga cuidado de no aplicar demasiado líquido de fumigación, puesto que las gotas retenidas por las hojas del jefetal rápidamente forman depósitos mayores que se desprenden. Revise en la etiqueta de su plaguicida las guías específicas para fumigar su cultivo. Si usted es parte de un equipo de operarios de fumigación que trabajan simultáneamente en el mismo cultivo, tenga también en cuenta que las aspersiones hechas en dirección ascendente pueden sufrir deriva a causa del viento y convertirse en un riesgo para los que fumigan cerca. Sea cuidadoso con su protección y la de otros que trabajan con usted. Para más información acerca del uso de plaguicidas, visite nuestra página web.